La depresión es la enfermedad mental más común en el mundo y aunque usualmente es manejada con antidepresivos que son bastante eficaces y seguros, hay pacientes que no pueden tomarlos porque tienen eventos adversos, porque no tuvieron una eficacia adecuada por alguna otra razón o que incluso aunque lo sigan tomando no es suficiente el efecto. Entonces el día de hoy vamos a revisar cuatro estrategias para quitar la depresión que no tiene que ver con antidepresivos. Número uno, definitivamente la piedra angular de básicamente todas las enfermedades mentales muchas veces antes o en lugar de consumir antidepresivos es la psicoterapia. La psicoterapia que es este proceso terapéutico en el que vamos a hablar con un especialista que justamente sabe cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan las emociones y las enfermedades mentales y nos ayuda con estrategias para manejar nuestras emociones y nuestro estado emocional es definitivamente esencial. Se ha demostrado que la psicoterapia sola muchas veces es suficiente para el manejo de la depresión y que cuando no es suficiente y se acompaña de antidepresivos, esto mejora la tasa de recuperación comparado con cualquiera de las modalidades terapéuticas solas, es decir, es mejor la combinación de psicoterapia y antidepresivos comparado con solo psicoterapia o solo antidepresivos. No solo esto, el efecto de la psicoterapia es mucho más duradero que el efecto de los antidepresivos, probablemente porque estamos entrenando a la mente a cómo manejar estas emociones, estos sentimientos y estos pensamientos y estamos desentrañando los traumas o las otras patologías mentales que tenga ese paciente. La psicoterapia es bastante segura, en muchos casos es económica y accesible, por lo que muchas personas pueden tener acceso a la psicoterapia y de todas las estrategias que vamos a hablar el día de hoy, definitivamente esta es la que más deberíamos estar explotando y utilizando en todos lados para los pacientes con enfermedades mentales. Número dos, una estrategia o un dispositivo bastante nuevo es la estimulación magnética transcranial. Por supuesto, si nuestro cerebro trabaja principalmente a través de corrientes eléctricas y electricidad, por supuesto una corriente magnética puede modificar cómo funcionan esas corrientes eléctricas. De manera que para esta terapia acudimos a un centro que tenga una máquina con el estimulador magnético transcranial, se pone básicamente un imán en partes específicas del cerebro, a veces antes se tiene que hacer un mapeo, a veces no se hace un mapeo, ya se saben las áreas en las que está la afectación y entonces esta estimulación magnética, un estimán tan poderoso hace que nuestra corteza cerebral trabaje de manera diferente. Dependiendo de la intensidad, la frecuencia y el tipo de estimulación, podemos hacer que la corteza trabaje más o trabaje menos y evidentemente podemos afectar cualquier parte de la corteza, entonces específicamente las áreas asociadas con la depresión y con los estados emocionales como la corteza prefrontal pueden ser modificadas y esto lleva a que mejoren muchas veces los pacientes. Igual que pasaba con la psicoterapia, usualmente la estimulación magnética transcranial se da junto con el antidepresivo vía oral, aunque en algunos estudios se ha demostrado que puede quitarse el antidepresivo cuando no es seguro, cuando el paciente no lo puede tomar por alguna causa y mantenernos con la estimulación magnética transcranial. Ahora, parecido al efecto de los antidepresivos, el paciente cuando aplicamos esta técnica mejora más o menos rápido, puede tener una mejoría en un par de semanas, sin embargo, usualmente la mejoría es mientras sigamos dando el tratamiento. Entonces, pasa un poquito como con los antidepresivos que cuando tenemos el efecto farmacológico o en este caso el efecto magnético, tenemos la mejoría, pero si no se da este reentrenamiento, este cambio en la ambiente del paciente, este cambio en la actividad física, en la nutrición, etcétera, desaparece el efecto cuando quitamos el estímulo de la estimulación magnética transcranial. Entonces, aunque es una muy buena terapia que, aunque apenas se está investigando, ha mostrado resultados positivos en numerosas patologías, particularmente presión y ansiedad, por supuesto, es tan nueva que apenas estamos descubriendo algunas de sus particularidades y tendremos que irnos actualizando un poquito más de cuáles son las indicaciones súper, súper claras. Número 3. Tenemos un tratamiento bastante viejito y efectivo, pero que por todo el tiempo que ha tenido se le ha dado una muy mala reputación, precisamente por películas y algunas otras series y demás, es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, por supuesto, consiste en sedar al paciente, está como si lo fuéramos a operar, se le ponen unos estimuladores, ya sea de un lado o de dos lados, y se manda una corriente eléctrica muy intensa a través del cerebro. Y eso lo que hace es activar una gran cantidad de neuronas al mismo tiempo y entonces digamos que las reinicia. La terapia electroconvulsiva es de las terapias más efectivas en salud mental en general, particularmente para la depresión. Los pacientes de pronto pueden en unas horas o un par de días ya tener una mejoría extremadamente importante del trastorno depresivo que presentaban previamente. Sin embargo, uno es complicado de conseguir porque no todo mundo hace este tipo de intervenciones. Entonces, a pesar de que son bastante eficaces, la terapia electroconvulsiva es de las únicas terapias que están indicadas para pacientes con depresión severa e ideación suicida. Y esto por el efecto tan rápido y eficaz que tiene sobre la depresión. Sin embargo, por supuesto, tiene eventos adversos también importantes. Con el paso del tiempo, especialmente con sesiones repetidas, puede generar problemas en la memoria, problemas cognitivos, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la capacidad matemática o físico-espacial. Entonces, aunque es una muy buena terapia, muy eficaz, especialmente para los casos más graves, para casos no tan graves no está realmente indicada. De nuevo, porque es difícil de conseguir por los eventos adversos y por estas consideraciones especiales que tiene. Entonces, una vez más, en los casos graves, definitivamente la terapia electroconvulsiva es una opción muy, muy válida y muy buena para estos pacientes. En casos menos graves, probablemente son ideales las otras. También los pacientes con terapia electroconvulsiva muchas veces necesitan continuar con el antidepresivo, especialmente considerando pacientes de muy alto riesgo por la severidad de la depresión que están manifestando. Y número cuatro, tenemos algunos fármacos nuevos parecidos a los psicodélicos. Los psicodélicos, ya sabemos, son todos estos medicamentos que nos pueden llevar a una percepción alterada, que ya tenemos todo un video hablando de psicodélicos. Ahorita son muy sonados porque se ha visto que tiene un efecto bastante importante sobre depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales, particularmente para depresión. Ya se usan desde hace tiempo, específicamente ketamina, que es un medicamento usado más bien para anestesia, pero que tiene este efecto psicodélico. Y ya hay una versión llamada esketamina, que específicamente se desarrolló para tratar enfermedades mentales severas. Esta no es inyectada, esta es más bien inhalada. Y se ha visto que tiene buen resultado, también es un resultado rápido sobre depresiones severas, incluso pacientes con ideación suicida. Medicamentos que no están tan estudiados, no tienen ya aprobación, de nuevo como ketamina y esketamina. Pero que han tenido resultados interesantes son los psicodélicos como más tradicionales, de hongos, mezcalina, incluso LSD está siendo estudiado para este tipo de patologías. Pareciera que lo que hacen particularmente bien es favorecer justamente la neuroplasticidad, que está limitada bastante en los pacientes con depresión. Y eso es lo que nos lleva a que tengan un efecto rápido, pero también un efecto duradero sobre la depresión y otras enfermedades mentales. Los psicodélicos y todo este tipo de terapias muchas veces se han dado junto con psicoterapia. De nuevo, subrayando lo súper importante que es la psicoterapia para el manejo de enfermedades mentales. Dentro de los eventos adversos más estudiados, particularmente ketamina y esketamina, son cosas como hipertensión arterial, puede causar por supuesto todo lo que hace un psicodélico, alucinaciones, despersonalización. Pueden llegar a causar un poco problemas de memoria. Los psicodélicos, de nuevo aquí ya no hablo de ketamina y esketamina, sino de todos los demás, pueden causar por supuesto que una vez que salimos del efecto del psicodélico, volvemos a tener alucinaciones o despersonalización. Es bastante raro, pero puede llegar a pasar. E importante mencionar, en términos generales, los psicodélicos no causan dependencia y adicción. La ketamina y la esketamina sí, los psicodélicos tradicionales no tienen tanto este evento adverso. Desde nuevo, aquí es un poco complicado porque es una gran cantidad de sustancias diferentes, pero definitivamente son también una opción, particularmente para pacientes que han tenido un manejo de la depresión, pero que no ha sido satisfactorio este tratamiento y persisten todavía síntomas o requieren dosis muy alta de antidepresivos si ya les causa eventos adversos importantes o tienen alguna otra consideración. Como estuvimos mencionando, por supuesto, en muchos casos todas estas terapias se combinan con los antidepresivos tradicionales, pero definitivamente va a haber algunos casos en los cuales se puedan dar de manera aislada sin el tratamiento o medicamento tradicional. Siempre es súper importante mantener el contacto tanto con psicoterapia, es así, nunca debería dejarse durante el tratamiento de las enfermedades mentales, y también, por supuesto, con un profesional que esté administrando este tipo de tratamientos para asegurarse de que tengamos la eficacia y también que sean lo más seguros posibles. En la descripción del video les voy a dejar más información para que puedan leer de cada una de estas terapias, y ya después iremos metiéndonos un poquito más, si es que les interesa, hablar de cómo funciona cada una, indicaciones, contraindicaciones, eventos benéficos y eventos adversos, etc. También en la descripción del video van a encontrar nuestro pequeño e-book de antidepresivos, en el que explicamos cómo funciona cada uno, ventajas y desventajas, y por supuesto encontrarán el botón de miembros, en el cual pueden unirse a este equipo de personas que nos apoyan todos los meses con una donación de uno o de dos dólares para poder hacer este tipo de contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás, y tienen acceso a los videos antes, sin comerciales, y a descuentos en nuestros e-books, en nuestros cursos y todo lo demás que hagamos. Muchas gracias a los miembros, si alguien más quiere unirse, en la descripción pueden hacer. Muchas gracias por ver este video, y como siempre, ayúdanse a cambiar el mundo, compartan la información.